La película La última tentación de Cristo fue estrenada en 1988 y dirigida por Martin Scorsese. El guión fue adaptado por Paul Schrader basándose en la novela homónima de Nikos Kazantzakis. La trama sigue la vida de Jesucristo, interpretado por Willem Dafoe. A diferencia de las representaciones más convencionales de Jesús como el hijo de Dios sin dudas, la película se centra en las luchas internas y las tentaciones de Jesús como un ser humano. Se le presenta como un hombre que experimenta emociones y conflictos internos, incluyendo la tentación de llevar una vida normal y disfrutar de placeres terrenales. La película recibió críticas mixtas y fue objeto de protestas y controversias. Algunos grupos religiosos, principalmente cristianos conservadores, consideraron que la película era blasfema y atentaba contra la fe cristiana. Sin embargo, también hubo defensores que elogiaron la exploración más humana y compleja de la figura de Jesucristo. Es importante destacar que, a pesar de la controversia, la película no intenta socavar la fe cristiana, sino ofrecer una interpretación artística y provocativa de la vida de Jesucristo. Scorsese ha defendido la película como una exploración legítima de la fe y la humanidad, aunque reconoce que entiende las preocupaciones de aquellos que se sienten ofendidos por la representación de Jesús en la película.